¿Qué pasa con el IPCBA? Con el IPCBA, el INTA trabaja desde hace mucho tiempo, lo que nos pareció prudente, de alguna manera, darle visibilidad a este trabajo que venimos realizando con el IPCBA, plasmarlo en un convenio. En este tiempo, en estas jornadas que son un clásico ya del IPCBA, el INTA acompaña este esfuerzo y este trabajo del instituto, tratando de darle el contenido y eligiendo los campos, la temática, pero además hay un aspecto importante del IPCBA que es que destina un monto de recursos importantes a distintos proyectos y ahí también trabajamos juntos. Nosotros tenemos la suerte de que en la estructura de gobernanza del INTA, que somos una institución de 7.200 personas, tenemos como 2.000 personas sentadas en los ámbitos donde se deciden qué hacer con el INTA. Tenemos gente en los consejos locales de las agencias, en los consejos locales de las estaciones experimentales, de los consejos regionales, que de alguna manera nos permite estar en contacto con lo que está demandando el productor y que se genera una demanda de arriba para abajo y a su vez en el consejo directivo del INTA, donde están sentadas las 4 entidades agropecuarias, más ACREA, hacemos una definición de política de arriba para abajo, diríamos. Así que esto nos permite estar en un contacto permanente con el sector productivo, con una alta receptividad de lo que el INTA ofrece. Para la cuestión de eventos climáticos, más allá de decir que la Pampa por ahí es un ejemplo paradigmático de lo que es, porque tenemos zonas que están saliendo de los incendios y zonas que se están inundando, diríamos. Yo diría que la responsabilidad del INTA está en dos o tres niveles. El primer nivel es a partir del Instituto de Clima y Agua, generando pronósticos de corto plazo, de mediano y de largo plazo, donde se plantean, bueno, el trimestre va a venir más húmedo, va a llover más que lo normal, menos que lo normal. Baja esta información a las agencias de extensión y los extensionistas le dicen a los productores, bueno, este invierno va a ser así, este verano va a ser asado. Eso por un lado. En segundo lugar, acciones como, por ejemplo, pasó con los incendios que hemos juntado los centros regionales de la Pampa, San Luis, Patagonia Norte y Buenos Aires Sur, a trabajar los equipos técnicos en conjunto para dar consejos técnicos de cómo hacer para que los campos no se incendien, o si ya se incendió, cómo hacer para evitar al máximo posible las pérdidas. Y después de los incendios, los consejos técnicos de cómo hacer para salir de la mejor y más rápida manera posible de esta situación.